Durante el fin de semana los vecinos de Antequera celebraron la festividad de la patrona mariana y alcaldesa perpetua de la ciudad, la Virgen de los Remedios. Como colofón el sábado, tras finalizar la novena, que durante los últimos días se le dedicó a esta imagen mariana, se trasladó desde su santuario al Templo de San Zoilo, sede de la Archicofradía de los Estudiantes. La imagen de los Remedios se portó en una pequeña anda en Rosario Vespertino, por infante don Fernando Tercia Cantarero Diego Ponce, hasta llegar a la Plaza de San Francisco. Una vez allí a las 12 de la noche tuvo lugar la tradicional oración y salve a la imagen que este año realizó la mayordomo de la cofradía de los Estudiantes y presentadora del cartel de la Semana Santa Lola González. Ya el domingo, día de su festividad, a las 7 de la tarde dio comienzo la celebración de la Eucaristía en el interior de San Zoilo. Tras ella, sobre las 8 de la tarde, la imagen salió en procesión en la que la esclavitud quiso apostar por la música de Antequera en su comarca. Así, la patrona fue acompañada por la banda de corneta y tambores Amigos de la Música de Antequera y la banda Amantes de la Música de Campillo. Para la ocasión, la hermandad estrenó unas túnicas de acólito con dalmática. El cuerpo procesional fue discurriendo por Plaza San Francisco, Durán, Lucena e Infante, hasta llegar a su templo Los Remedios, donde se encerró ya entrada la noche. Entre los próximos proyectos de la hermandad que actualmente preside el joven Juan Manuel Díaz, está el cambio en cuanto a las circunstancias sean favorables de la anda por unas de aluminio que eliminen peso al trono. De esta manera, la esclavitud de Los Remedios pone fin a su calendario de actividad de culto con motivo de la celebración de sus fiestas patronas.